Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo Let's Play que llega al canal. Hoy comenzamos Jotun, un juego que se puede decir que me lo regaló la última chapa, así que en honor a ti vamos a grabar este Let's Play y vamos a ver qué tal está este juego indie que según él, sobre lo que me dijo, pinta muy bien y es un juego que merece la pena. Yo, personalmente, me fío bastante de sus criterios, así que ya lo he movido más o menos el audio, he puesto un poquito más bajo a la música para que no empañe mi sensual voz y nada, vamos a comenzar, lo probé hace, cuando me lo regaló, lo probé en un par de minutillos y bueno, vamos a comenzar el Let's Play, así que nada, muchas gracias a todos por el video y vamos a dar una partida, comenzar una partida, correcto, sobre la mitología nórdica, creo, sobre los vikingos. Jotun, que quizás será de Jotunhal, todo esto me recuerdo a God of War, Thunder Lotus. É man eftir hljóðinu, þegar viðurinn splundraðist, hílfrinu í vindinu og öldu skellónu í andliti mínu. Úrmin fröisur kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafi áður upplegað og skipið okkar sög. Í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálfgeggsætt neyat ránar við þér. Ég var dregin dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins. Dauðin vært komin til að sækja mig. Bara óttu vilji sálar minnar, myndi ekki næja til að slökfa þórstar ránar í brað sína. Myrkri kom. En þegar ég vaknaði, var ég ekki höll þángs og beina. Eldur í kyrð og þögg. Væle, de acuérdos, aquí estamos con nuestra aventurera. Que parece que uno de los dioses nórdicos nos ha tragado. Llamarlo así y ya la podemos controlar. Vale, parece que el dios rán, o la diosa rán, nos ha llevado a este mundo. O a este reino. Ya sé que la... Mira cómo se mueve la esta. Esto es mitología nórdica. Y aparte está... Es bonito porque está... O sea, no está en inglés ni en otro idioma. Está en nórdico antiguo, así que... Muy bonito a mí nos escucha. Aquí vamos a Jotun. Está la comarca. Tiene un arte visual muy trabajado y muy bonito, eh. Iktrasil. Tenkin kena niyu heima. Kutlfadlor. Vale, esto sí que es Brasil. La conexión de los nueve mundos. Jotunheim, Niflheim... Serán... Maselheim... Suelta que he jugado The War. Me los conozco más o menos ahora. Imagino que tenemos que llegar hasta ahí. Hasta aquella roca... Grande. Y la piedra grande. Vale, vamos a cacharrear. No se puede cacharrear mucho más por aquí. Así que vamos a entrar dentro de la cueva. Ah, pensé que iba a tener visión... Del interior. Pero no. Túmulo. Jotunheim. Ahí está. Esto sí recuerdo que se quitaba así. Vale, o sea que en cada mundo tenemos que encontrar una runa. Regresada. Ningún gajamón. Pulsa para ver mapa. Vale. Túmulo. Vale, ahí tenemos el mapa. Tendremos que llegar la runa que salió en medio o arriba del todo. Hay como unas hogueras o algo así. Parece una llama. Continuamos. Tenemos que bordear esto porque no me deja, ¿no? A ver. Ah, vale. Acuérdeme. De acuerdo, vale, vale. Uy. Perfecto. Ahora sí. Ataque débil, ataque fuerte, ¿no? Cuadrado y triángulo. Nada novedoso, pero bueno. Mejor. Así no. ¿Qué es esto? ¿Veneno? No, esto es algo... Cuidadito, cuidadito. Por aquí arriba. ¿Habrá ítems o algo para recoger? Pedacitos de historia. No sé qué significan estas plantas. Quizá nos den vida. ¿Se va para paliar esto? Pues, a ver. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¿Vale? ¿Y este quién es? Un recuerdo de un dios. ¿Es un común checkpoint que se da? Imaginemos que ese veneno matará. Lo que llevamos por instinto animal, pero... Me supongo que matará. Vale, continuamos el camino de piedras. Vale, esto creo que era un guardado para recuperarte también la salud. Cabría al ojo, ¿no? Sí. Ahí está, eso es. Nos sigue con la mirada. Mímir. Restablecerá tu vida y tus poderes. Vale, tendremos poderes también. Mucha referencia... Bueno, se concuerda con cositas con Guzogur, así que lo tengo más o menos fresquete. No, fresco. Hace tiempo que lo he jugado, pero bueno, tengo fresca lo que es la mitología nórdica, ¿no? Vale, ¿aquí qué pasa? Aquí sé que salía un boss grande, pero jugaste a esta parte. Que el tío parecía sencillito, pero da un poco por saco, ¿eh? Pero ¿cómo se activa? ¿Por aquí arriba? Uy, uy, uy. Cuidadito. ¡Uy! Vale, la sombra. Bonito que la sombra te lo chiva, ¿eh? ¡Ay, ay! Tengo que probar, que tengo que cacharrear botones. Vale, eso es. X, vale. Y esto nada, ¿no? Bueno. ¡Qué guay, qué bonito! Bien, 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 bien. Qué chulo cómo corta las hartas, eh. No va nada, simplemente es para... A llenar el camino, ¿no? Qué bonito. Lo he dicho, tiene un apartado visual muy bonito. Artístico, precioso, ¿eh? ¿Vale, poder eléctrico, ¿no? Y aquí estamos en uno de los... Y aquí hay otro...? No. O no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Arsgard. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que casi me pasé, casi me pasé, pero hasta ahí todavía quedan un par de orillas todavía, pero hace tiempo en el juego, lo jugué cuando subí el gameplay al canal, ¿no? Hace ya muchos años, hace ya alrededor de 6 años ya, que estamos por este mundillo entre idas y venidas, y tú no aumenta tu vida, vale. Ya, de acuerdo, vale. Esos fotos de Aiden, y va, ya lo utiliza a lo tonto. Que ahí, que ahí, que ahí, así es, veneno. Cuidadito, eh, cuidadito. Esto parece que cura el veneno, o cura al menos, no nos sigue afectando el veneno. A ver. El cielo del túmulo. Vale, estos ellos son los que igual necesitamos para el tema de desbloquear donde está el jefe, ¿no? Nosotros, ¿dónde son? Tienes, no. Nosotros imagino, igual, si a qué tenemos, ese... Esa rosquilla que hay ahí, no, que hay otra rosquilla abajo. Vale, estamos, esto será la rosquilla, la rosquilla de arriba del todo, puede ser. Vale, ya ha gastado todo el poder. Más listo de la clase. Busca la inteligencia por ayuda. No, 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 no. Vale. Cuidadito, cuidadito. No hay nada, para allá abajo. Vale, estamos aquí. Vale, parece que ya estamos, ¿no? Ya hemos activado los dos. A ver, este de aquí, esta cosita de nada, sé que era un esqueleto, pero luego se transformaba ahí en mastodonte. Ah, sí, que es para el poder, vale. Así va a ser una granja de poco a poco, ¿no? Cuidadito, ¿eh? Cabe siempre la espalda. Vengo de Sekiro, muchachos, vengo de Sekiro. Te vas a contar, Tommy. Que no sepa. Cuidadito, ¿eh? ¡Ay! Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. También a gustar, ¿eh? Uf. Uf. Mi madre, lo voy a curar, loco. Creo que está aquí en la fuente, ¿no? O estaba arriba en la fuente. No, 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 no. Creo que estaba abajo en la fuente. No me dejará escapar, ¿no? ¡Jum! Ymir, cúrame, que... Cúrame, Mimir, cúrame. Oye, esto tiene que funcionar. Oye, Mimir. Maldito, ¿no? Ayuda, tío. Me dejaré aquí en la fuente. ¡Mirad! 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 Si porque era un cadáver así que segunda muerte Mimir, ahora sí que sí, curame maldito Oye, Mimir, tío No me cura ¿Qué tengo que hacer para que me cure? Pues es muy raro, ¿no? Hostia, qué tal Pues bueno, oye Nos tendremos que fastidiar de momento ¿Esto sí? ¿Esta es la runa? Imagino ¿Tú hefur fundið rúm jarðar? ¿Skóarjötun sin se mendar heild me náttúrunni? ¿Haldú áfram a kanna svaiðil? ¿Eta snúðu aftur í Ginnunga Gap? Ginnunga Gap No sé qué será Ginnunga Gap, eso ¿Esto podemos romper o no? No Yo lo único que quiero es que Mimir me cure No sé, vamos a continuar El vacío Ginnunga Gap Este es el vacío Vale Los Jotun Jotunheim es el mundo de los De los De los gigantes Entonces Los Jotun son los gigantes Derrota a los gigantes Y el resto ya veremos Voy a intentar Si me cura Mimirri Si no me voy para allá otra vez Tumulo y Jotunheim Ahora hay que cerrar el ojo Ahora sí, ¿no? Vale Gracias Mimir, gracias No gaste Ay, mi madre Torpeza, torpeza 100% torpeza Vamos allá Vamos a A Ginnunga Gap Comandamos Jotunheim El vacío ¿Me quedo aquí? ¿O va? ¿O va? Tenemos el universo Ahí tenemos la runa Que acabamos de coger Que nos abrirá esta ¿No? Esta puerta se abrirá, ¿no? Eso es Sello Y la puerta Adentro Eso es Muy guay el juego Muy guay Se ve bonito Se ve especial Se ve Cuidado, mimado ¿No? Así que no sé si dejar por aquí El primer capítulo Yo creo que sí Que puede estar bien No hemos hecho mucho La verdad Pero Ha sido un primer capítulo Para entrar Introductorio Está bastante bien Lleras Jotunheim Pues vamos a dejar por aquí El primer capítulo De Jotun A ver En la tierra Vamos a continuar Un ratito más Mira Ya estamos Otra vez Otra vez Igual No, no 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 le da No le da Eso es que es su espíritu Vale Sabes que nos encontramos Por aquí Un ojo Una flor Ostras ¿Qué es esto? Un bot ¿Está bien? Ostras Qué sensual Vale No le he quitado Cuidado Uy Cuidado Vale La sombra La sombra La sombra La sombra Vale 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 Es la sombra Cuidado Cuidado A ver Sombra En medio Vamos Corre 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 Bueno Vamos a morir En la Lucha A ver Mira la flor Dale 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 ¿Me podría ir a curar? No No le hago nada Ahí Cuidado 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 Uuu Veneno Qué perra Vale Vale Cambia Ha cambiado Su Modus Super Andy Esto sigue igual Ahora Ahora Lo jamanejo un poco Tío Que a mí cerca Me va a pillar Cuidado 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 No No Vale Nada más Veneno Cuidado Cuidado Me voy a esperar Paciencia En estos juegos de bosses Paciencia siempre Es el mejor consejo Que se puede dar Hostia Todavía le queda Muchísima vida Vale Golpes Otro Aquí Hemos quitado Bastante vida Cuidado Vale Veneno ¿Esto se encogerá? Sí Al revés Ando a pillar Sí o sí No veo nada No veo nada No veo nada Mierda Sabía que iba a morir ¿Eh? Oye Que mando derecho Al infierno Venga No le des a la círcula Sientalmente Que pierdes vidas Tonto Lava Que bonita animación Es precioso Movimiento No se puede estar tan cerca de ella Que no Si estás muy cerca Te va a penalizar No Malgastando ya Tío Muy mal Muy mal No me ha gastado La vida No me ha gastado 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 No, 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 no. No, no, no. Cuidado, cuidado, no. Me la va a liar aquí. Me ha pillado. Eso es. Venga. Venga, ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí, venga. Hay que fiarse. Toma los salvajes. Cuidado, no te maten ahora. Nuestra, nuestra, nuestra. Toma, toma, toma. Pues acaso. ¿Qué pasa? Wow, qué chulada. Se han quedado en modo cadáver, tío. Esqueleto. Gracias, hombre, gracias. Ha costado un poquitín, eh. Ha costado un poquitín. Me he fiado de que no era... De que era más fácil y... Ha sorprendido, el vacío. Ginnunga Gat. Tóra. Ég heiti Þóra. Og ég var fædd til a berjast. Nýju stormasumum nóttum eftir fæðingu mínum. Nemdi faði minn mig eftir þrömi guði. Þóra. Faði minn var höfðingi þorpsins. Ásamt bróðu mínum og áheb þeirra, sildi hann um höfin á starðarinn að langskipi. Og ávans ér bæði ríkidæmi og vexand. Mér var kennt að berjast á unga aldri. Viska móðu minnar, hugrækki föðu minns og sögurnar af góðunum veittu mér imblástur til að verða hinn fullkomni barndamaður. Þegar ég hafði aldur til, gaf faðir minn mig, mína ástkæru eksi og lefti mér um borði langskip sitt. Þegar ég. Creo que estamos... Esta contando de la historia de la nuestra, la historia de nuestro protagonista. Curioso cuanto menos, tío. aquí es donde hemos estado vale os he contado que hice la historia de esta mujer ¿no? no, mi nombre era Tera mi nombre era Tera o algo así Tera o Tora Tora o algo así ¿y ahora qué hacemos aquí? vale bueno, pues creo que vamos a quejar para aquí el primer capítulo de Jotun Jotunheim de gigante Jotun y nada, espero que os haya gustado yo seguiré grabando quizás si me da tiempito y si no, pues ya el siguiente capítulo que hay que ir a currar y eso no perdona ¿esto cómo sería entonces? quiero saber cómo ¿a dónde tengo que ir? no sé a dónde tengo que ir ¿está por aquí? sí, parece que sí así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado muchas gracias a todos por el vídeo un fuerte abrazo cuidaos mucho y nos vemos